Música 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 Señales demostrar que Cristo viene ya Música Nos habla por las aguas, nos habla por los tiempos Música Que ya se acerca el tiempo Música Que mi Cristo volverá Música Nos habla por las aguas, nos habla por los tiempos Música 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 Y ministerios unidos, adelante la obra del Señor. Porque pues tus pecados a mi Cristo no dejas. Él es tu abogado, él es tu interpensor. Te quiere olvidar. Él es tu abogado, él es tu interpensor. Te quiere olvidar. En prueba de su amor, ya todo se ha cumplido. Ya no hay más que esperar. Si alguno está dormido, hoy puede despedir. No hay más que esperar. 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 de la naturaleza.